Muy bien, todos listos, vamos a empezar el martes 24, ahora sí con la entrega de recepción ya más formal. En esta ocasión fue ya la presentación de ambos equipos de trabajo. ¿Qué más estuvo dialogando en este segundo encuentro? No, pues nada más lo que se va a estar checando, todos los inventarios, todas las diferentes áreas que se encuentran aquí en el disco. ¿Se encuentra un ambiente que sea transparente, cordial? Cordial. Bueno, pues la invitación a que se realice todo de manera pacífica. No, y yo creo que sí, así será. Todo se ha estado dando así. Ok, siente que pues es un gran reto el que se le aproxima, pues hay una pandemia de por medio que todavía sigue afectando. Sí, así es, es un gran reto, va a ser muy difícil, pero no imposible, vamos a echarle muchísimas ganas de trabajar muy duro por valles.